¡Jugamos con los imanes! ¡Los imanes! ¡Qué misterio! Están hechos de metal. Si acercas cosas de hierro, las atraen. ¡Esto es genial! ¡El clip se mueve! ¡Qué raro! ¿Esto es algo fantasmal? Vamos a mirar debajo. ¡Ah! ¡Pero si había un imán! Y aquí no acaba la cosa. Si dos imanes acercas, parte azul con parte roja, ¡se pegan con mucha fuerza! Pero si cambias un poco y das la vuelta a un imán, azul y azul o rojo y rojo, ¡jamás juntarse podrán!